Para la empresa provincial de energía, la sustentabilidad y la aplicación de políticas de responsabilidad social empresaria es propia e inherente a su propio servicio. EPEC presta un servicio de abastecimiento eléctrico y los interlocutores son los usuarios. La presencia de la responsabilidad frente a esta actividad es continua en aspectos de calidad y de atención comercial. Los programas que lleva adelante la empresa provincial de energía EPEC respecto a estos temas son varios, variados. El caso de Usores. Usores es un programa que tiende a la capacitación tanto de docentes como alumnos de distintos niveles en conceptos de uso racional de la energía y otros aspectos de sustentabilidad y connotaciones ambientales. Otra actividad de suma importancia que lleva la empresa adelante es la relacionada a la movilidad sustentable, fundamentalmente la movilidad eléctrica. Esta actividad la lleva adelante a través de varias actividades. El ejemplo es la instalación de 8 puntos de carga eléctrico a lo largo de la provincia y dos jornadas con muy buena adhesión por parte del público de energía sustentable y movilidad eléctrica. La última en el marco de la cumbre mundial de economía circular en la cual se tuvo la presencia de más de 10.000 visitantes con muy buena recepción tanto a las exposiciones como a los elementos que se mostraban. La gran diversidad de vehículos y elementos asociados como cargadores a la movilidad eléctrica. Respecto a la receptividad de las actividades de la empresa en cuestiones de responsabilidad empresaria encontramos una amplia respuesta por parte de todos los usuarios y de la población en general. Un ejemplo palpable fue la asistencia que comentábamos a las segundas jornadas de movilidad eléctrica donde se vio el gran interés no solo de los usuarios por todos estos elementos que se presentan, sino de los fabricantes y comercializadores de movilidad eléctrica en lograr una base firme para el desarrollo de esta nueva iniciativa. Por ejemplo, la posibilidad de la instalación de rutas de movilidad eléctrica a lo largo de toda la provincia.